Hoy descubrimos Florencia con silla de ruedas, una ciudad bulliciosa y llena de historia por los cuatro costados. Son muchos los lugares que podéis visitar en Florencia, pero nosotros empezaremos en el Palacio de los Uffizi o de los Uffizi. Este fantástico museo es un claro ejemplo en el que la accesibilidad y el patrimonio pueden ir de la mano. Todo el edificio y sus salas son completamente accesibles para silla de ruedas. Se han colocado ascensores, plataformas y rampas para acceder a todos los puntos. También hay una ruta especialmente pensada para personas invidentes, con información en alto relieve, embraje y elementos que se pueden tocar. En Florencia encontraréis también transporte adaptado para usuarios de silla de ruedas. Las calles están empedradas y aunque el enlosado es cómodo, hay que tener cuidado si vas con silla de ruedas. Otro de los lugares que no os podéis perder es el Palacio Vekio. Es prácticamente accesible en su totalidad, pero aquellas zonas a las que no se puede acceder disponen de una galería fotográfica que podréis ver desde un punto accesible para silla de ruedas. Callejeando por la ciudad llegaréis hasta la Plaza del Duomo. Tanto la catedral como el museo son accesibles para silla de ruedas. Podréis hacer todo el recorrido e incluso llegar a su azotea. Todos estos recursos turísticos también tienen baño adaptado. Si sois siguientes que os gusta conducir también podréis alquilar un coche adaptado para vosotros. Por supuesto no podéis dejar de probar su fantástica gastronomía. Si queréis conocer Florencia sin ningún tipo de problema, los amigos de Florence Planet os organizarán el viaje encantados. Florencia accesible, otro destino turístico para todos. Gracias por ver el video.